Tira hacia adelante, resta Brun, va a buscar la pelota por el centro, luchando gores, van las pelotas de atrás, carga Pelman, peligro, tiro, gol, 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 se aboca la unión, a los 2 minutos 15 segundos, la tomó la pelota Pelman de contragolpe, jugó a la lideranza y el equipo del Borussia, y quedó quebrado, porque Arpific lo habilita, y se va Pelman contigo, va con sobrepalo, derecho, boca 1, Borussia 0, Pelman.